¡Ah! ¡Chamacos! ¡Hoy, en el mañanero! Para que no quede duda, los maestros de Guerrero ya le pusieron un ultimátum a los diputados locales. Advirtieron que si no aprueban las modificaciones a la ley de educación de la entidad, volverán a las calles y chiquita no se la van a acabar. Los dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero ya le dijeron a los diputados que no le anden haciendo cosquillas a León. Que, como diría un clásico, no los anden cucando. Porque si los diputados guerrerenses no hacen lo que se les está ordenando, los turistas tendrán su viacrucis a cargo de los maestros. Solo queda una duda en este asunto. ¿Cederá el Congreso de Guerrero como lo hizo ya el Ejecutivo Estatal? ¡Órale! Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. La Estela de Luz sigue dando de qué hablar. Ahora la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades, como, por ejemplo, que le recortaron más de 3.400 metros cuadrados al proyecto original, que se elevó insolentemente el precio del acero. También encontró que la Secretaría de la Función Pública no cumplió con su tarea de inspeccionar la obra. También confirmó que la empresa encargada de realizar la construcción no tenía la capacidad para ejecutarla. Bueno, ya del retraso de 15 meses, mejor ni hablamos. Lo único que desearíamos conocer son los nombres y apellidos de los funcionarios involucrados en este cochinero. ¡Órale! El gobierno de la Ciudad de México autorizó un incremento al costo del transporte público. Los micros cobrarán un peso más, igual que los autobuses. El metrobús pasa de 5 a 6 pesos. El taxi libre, los de sitio. El radiotaxi también van a la alza. Todo esto se da mientras la gente se gasta lo que no tiene en estas fechas. Eso les pasa por no hacernos caso. ¿Se acuerdan cuando se incrementaron los salarios mínimos que les aconsejamos que no anduvieran gastando en pendejadas? ¡Órale! 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 ¡Gracias!